¿Qué crees que haga? Le dice el maestro, aquel pobre ciego que un día le encontró. Le dice el maestro, quiero que me sanes, que toda mi vida ciego he sido yo. Le dice el maestro, quiero que seas sano, le puso las manos y aquel ciego vio. Feliz y contento, gritaba de gozo, y a toda la gente le testificó. Allí en el maestro, gritaba la gente, por donde él pasaba, su gloria se vio. Salvo a los perdidos, sanó a los enfermos, y aún a los muertos él resucitó. El Cristo es el mismo de ayer y de hoy, por todos los siglos, por la eternidad. Él es el que salva, él es el quien sana, él es el que al hombre da felicidad. Allí en el maestro, gritaba la gente, por donde él pasaba, su gloria se vio. Salvo a los perdidos, sanó a los enfermos, y aún a los muertos él resucitó.